¡Qué difícil se me hace volver a empezar! ¡Qué difícil se me hace volver a caminar! ¡Qué difícil se me hace levantarme otra vez! ¡Qué difícil se me hace difícil, yo lo sé! ¡Qué difícil se me hace volver a caminar! ¡Qué difícil se me hace cuando todo se ve mal! ¡Qué difícil se me hace levantarme otra vez! ¡Qué difícil se me hace difícil, yo lo sé! ¡Qué difícil se me hace levantarme otra vez! ¡Qué difícil se me hace alfarero! ¡Qué difícil se me hace volver a empezar! ¡Qué difícil se me hace volver a caminar! ¡Qué difícil se me hace levantarme otra vez! ¡Qué difícil se me hace volver a caminar! ¡Qué difícil se me hace difícil, yo lo sé! ¡Qué difícil se me hace levantarme otra vez! ¡Qué difícil se me hace levantarme otra vez! Moldéame, restáurame, te lo pido por favor Moldéame mi Señor, y como aquella vacía Que en sus manos se echó a perder Yo quiero que mi vida, tú restaures otra vez Que quites todo, lo que no es de tu agrado Y una vacía y un gran, otra vez yo pueda ser Yo te pido que tomes mi vida y la construyas Que soples aliento de vida donde había muerte Y que con cariño y con amor me construyas Alfarero Porque no hay mejores manos que estar en las manos del alfarero No hay mejores manos que estar en las manos del alfarero